Música Hey amigos buenas, soy el, estamos aquí en mi escritorio para ver una nueva serie de vídeos llamada programas externos a minecraft, vale ¿Qué voy a hacer en estos vídeos nuevos? Pues voy a enseñar programas que son bastante útiles, que nos podrían ayudar a minecraft cosas externas de muchos programas por la web y voy a hacer así como una serie enseñándolos, intentaré enseñándolos todos, vale Hoy vamos a empezar con un programa OneMinute, que está bastante interesante para descargar este programa es tan fácil ir al link que tenéis en la descripción, que es este que es este, nos vamos a download, lo descargamos, es un zip y dentro del zip hay este archivo y ven como funciona, le damos doble clic y lo ejecutamos, vale nos sale esta pestañita y esto es un visualizador del terreno de los mapas, vale esto sirve para los desarrolladores de mapas de aventura, para creadores de planos de ciudades por ejemplo a mi me interesaría para cosas, temas de ciudades del servidor y cosas así y está bastante bien, nos permite visualizar desde arriba un mapa vamos a open word y se nos abre la carpeta save.minecraft aquí elegimos el mapa que queramos, en este caso yo tengo el casa mods que es el mapa que uso para los tutoriales, vale y le doy a abrir y elijo el level.dat, vale le doy a abrir y se nos carga esto, vale esto ya es el mapa, esto significa donde está el jugador, osea el jugador actual, esta crucecita como podemos ver, podemos ver el mapa desde arriba, es decir, donde está el spawn que estará por aquí hasta donde hemos llegado, que actualmente es aquí, vale es decir, está bastante interesante el video, podemos hacer zoom, reducirlo, podemos mover los biomas y ahí es todo eso, vale y aún acaba la cosa, también podemos ver el subsuelo gracias a esta varita de aquí aquí nos dice el nivel en el que estamos en el total estamos en el 256 de altura, vale y si vamos bajando ahora en breve vamos a ver como las copas de los árboles y los extreme hills que hay aquí van a ir desapareciendo, vale vamos a ir bajando, llegará a un punto que eso va a desaparecer, vale por ejemplo empiezas a desaparecer los árboles por ahí, el extreme hills y va a ir como poco a poco desapareciendo, vale estamos a 73, es decir, todo lo que esté por encima de 73 bloques va a ser cueva, vamos bajando poco a poco estamos al 60, 62 y llega un punto que mirar esto se van a ir todas las cuevas, por ejemplo aquí está mi casa, se ve por aquí alguna cueva que otra y todos esos agujeros es un poco así, ahora vale pues ir bajando más, poco a poco llegamos a un punto que por ejemplo podemos ver ahora una mina abandonada que hay aquí bajo mi casa o una rabine o la... o la... donde está el dragón, no me sale la... la fortaleza, perdón donde está el dragón y así está, nivel 0, que es donde está la bedrock vale, esto es muy útil y ahí no acaba la cosa también podemos... una opción que es posible para hacer una imagen a escala, vale es decir, sabemos que un bloque es un píxel y con esto podemos hacerlo en este caso una escala 1 a 1 del mapa se ocuparía 24.000 píxeles o sea, es una burrada así que no lo voy a hacer yo voy a hacer una de... 1 a 16, vale es un mapa ya pequeñito va a ocupar 1 megabyte así que no está nada mal y decimos save elegimos un... en este caso yo voy a elegir el escritorio y podemos llamarlo por ejemplo foto map vale y le damos a guardar y ahora empezará a generarse la imagen vale esto va a tardar un rato voy a pausar bueno, está a punto de finalizar ya el proceso ahora mismo va a llegar al final y ya está, vale y nos ha creado aquí una foto mapa que lo podemos abrir como podemos ver es una imagen ahora la podemos ver muy pequeña pero voy a intentar hacer zoom con esto, ¿no? sí a ver que lo he perdido a ver aquí es una foto muy pequeña pero que está a mucha calidad ¿vale? vale que es el mapa es decir, ahora está a escala porque hemos puesto escala 1 a 16 y está de esta manera, ¿vale? porque el mapa es muy grande y como podemos ver si lo pusiéramos a escala 1 a 1 ocuparía un montón y 1 a 16 ocuparía una burrada y bien otra cosa que se me olvidó deciros es que también tiene aquí unos filtros pues si queremos por ejemplo desactivar la nieve el hielo o el agua y dejar así todo seco la vegetación desapareciendo los árboles está bastante útil también puedes desactivar las vinas como es las enredaderas los hierbajos también tenemos un modo de que no entiendo lo que es pero para si tenemos una cepa bastante mala yo no lo tengo activo porque tengo una buena esto tampoco sé lo que es esto es para marcar al jugador si se sigue, ¿vale? esto si quieres que esté activo es decir, si ahora mismo estamos dentro del juego pues esto te seguirá actualizando y bien hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y recordad el link de este para crear este programa y probarlo está en la descripción por si lo queréis probar y recordad si os ha gustado este tutorial y queréis más tutoriales de este tipo ya sean programas de Minecraft mods tutoriales en Minecraft dentro del juego pues podéis suscribiros al canal y recordad darle a like a favoritos y espero verlos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina